11 kilómetros señores esperemos que no tenga muchas rampitas algo tiene porque yo he visto el tres 5 kilómetros ¡Qué locura, eh! ¡Qué cabrón! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Que se viene! ¡Dios! Me desvío, me desvío ¡Está desviado! Sí, pero hay que ir bien, hay que ir bien, menos mal Vale, vale, vale ¡Eh, no, no, no puedo mirar para abajo, tío! Estoy dejándole ahí los... ¡Vámonos! ¿Estaba jugando el quillo o qué? ¿El quillo estaba jugando? ¿El quillo estaba jugando? ¿El quillo? ¿El quillo? No, 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 no No, hombre, no Me ha visto, me ha visto Las cosas al T20, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Muerte, vente! ¡Voala, sus muertos! ¡Hombre, no! ¡Muerte, vente! ¡No, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al que va a dar porrazo, eh! ¡Que yo, tío, yo! Pues muchas gracias, bicho Porque ahí no nos saltaba No llegábamos Te he visto ya curado Es que fuera caído abajo del tren Y el bidón ese no me fuera a pasar ¿Cómo estaba yo? Gracias a tu golpe, he pasado el bidón ¿Cómo estaba yo bloqueado? Y aquí me quedo ya, señores Bueno, bueno, bueno Mira, ve, no... No puedo, tío No a ti, no, no a ti, no La porquera del T20, tío Que no me... Me equivoca de coche ¡Aro, eh! Ya le he ido la mierda del T20 Y esto es lo que pasa con el T20 Mira, mira... Mira, el T20, ¿dónde va? El primero ¿Y el último? ¡Jajaja! Fuerte 20... ¡Hasta 20, mira! ¡Hasta 20, mira! ¡Hasta 20, no creo que sea! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta 20, mira! ¡Ah, que el otro está aquí! Y yo... No sé dónde he ido ahí Una vez que lo paso... Una vez que lo paso... Bueno, 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 bueno... Bueno... Perquillo que le ha robado el coche al Adri ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Uf, uf, como caí, riquillo... Vámonos... ¡Qué chavales! Estoy jugándonos a ricas aún... Vámonos... Claro, lleva al Entiti, no lo más... Llegó la Sánchez Vale, qué salto, es que va muy increíble Este coche es lo mejor que hay Bueno ya hombre, no vamos a hacer ¿Dónde va? ¿Por aquí no es? Pequeños sus pistones, el T20, mejor un coche Me hace que a mí Me hace que a mí Ahora te sigue a ti, te sigue a ti Uy, qué me ha agradado esquivar, chiquillo el container, vámonos ¿Qué dice cojones? Llegó cojones, se ha quedado con la abajo Ahí estoy chocándome yo Uy, cómo se va el T20 Tío, brindando con el T20 Y es que no puede ser Bueno señores, vámonos No tío, vamos No puedo hacer tanto el trompeta ¿Qué dice cojones? Hola 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 ¿Te has ido bastante ya? ¿Te lió la presentación del wizard? ¿Te lió la presentación del wizard? Sí No lo has visto? tuve el video? jejeje ahora voy a ver ¿eh? ahora voy a ver el personaje de WC en youtube pongo Onda Cade y se ve ¿no? lo tienen colgado ahí hola hola este es el canal de Onda Cade en youtube? si en youtube y te meten vídeos y ahí en vídeo pues ya te aparece hará dos días a gente que lo han colgado ¿de qué vídeo estás hablando? ¿pero del conto de Wicca? que personaje ¿no? lo que dijo y ahora lo que ha hecho ¿no? dinero hombre que ha dado un dinero todo lo que vale no duele la palabra de los jugadores a ver Onda Cade y pongo ¿no? jejeje no puede ser no puede ser no puede ser lo que me ha pasado ¿madre? mi hermano que está jugando me gustable tío ¿qué me ha pasado? ¿qué me ha pasado? yo también me lo pasaba antes venga ¿qué le ha? la coda la coda Bueno, creo que nos quedan Dios, no te vayas molero, no te vayas molero Vale Vamos por allí Cuidado, señores Bien Bueno ¿Esto tiene todo? Claro, toma